Me estoy viendo así como de cerca maquillada Y a lo mejor voy un poco maquillada con la señora esa de Valencia ¡Bonita! Hoy hemos querido, Ender y yo, darnos un homenaje Porque después de la casa de Poldens He pasado de la rubita del cabañal A Harry Potter Mucho mejor maquillada, ¿no? Ha venido mi amigo J de Milán Y quería probar cosas típicas de aquí, ¿no? Lo típico, españolas Esto es un producto Veramente español Es el rollito de primavera Como su nombre indica Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Yo una cosa os voy a decir, ¿eh? Los sábados Los sábados hay que venir al ideal Ambientazo Tengo a los camareros más guapos Más apuestos trabajando Y que atienden Fíjate, siempre con una sonrisa Aquí vienen Bésame, bésame, bésame mucho No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Están muertos Lunes para mañana Lunes para mañana Lunes para mañana que no me ha puesto el pelo como ella quería y no ha pasado a ponerme la tenacilla mira a ver pues estoy bien estoy bien bueno primero la carol echándome bronca y ahora alberto alberto es que yo estoy estoy por los followers estoy por el vídeo mira el eyeliner que te ha quedado es que claro tú quieres aquí estar manipulando yo grabando es que ¿qué hago? ¿papo me mato? existe la depilación a hilo y luego existe la depilación pelo a pelo que es la que le está practicando chenoa a Ana Simón oye y me encanta mucha gente muy interesada en mi ritual de desmaquillarse porque tengo muy buena piel pues os voy a decir las cosas que uso que solo son dos uno desmaquillante dos un buen jabón y luego yo uso una crema que está fenomenal que es un contorno de ojos de mi amiga Ana que oye mira para las que tenéis ojeras como yo esto es magia pues de esos días que no vas buscando nada pero que de repente entras en una tienda te enamoras del abrigo y te llevas puesto claro a ver la gente que viene a trabajar con esta cara con la cara que estoy aún recuperando gente que se está recuperando del fin de semana y estamos a qué? a martes y hoy el bingo con qué energía vas a venir dos señoras que les gusta bajar a plató muy producidas yo con la barra de... con la barra digo con las botas de caúl y yo con el abrigo y mira las... y la Simona con las zapatillas y el abrigo somos así somos dos señoras somos dos señoras somos del 81 y ahí va un señor mayor Sinceramente, no sé qué ha podido pasar. Sinceramente, no sé qué ha podido fallar con los Playbass. Hemos sido engañados con el tono de la canción. Hemos sido engañados. Yo tengo un disco, ¿eh? ¿Cómo? Que están ensayando y... O sea, lo hacen peor que yo. ¡Azúcar! ¿Cómo? No, no. ¿Perdona? Yo espero que en el directo lo mejoren, porque... Lo de Mickey mío estaba mal, ¿no? Bueno, vaya, vaya lío. No, oye, lo tenéis. Entonces ha cantado primero la Pedroche, luego ha cantado yo, y luego ha cantado la Simón. Pero bueno, ellas dos han cantado juntas. Y yo he cantado, lo que pasa es que a mí no me ha salido tan bien. Pero yo lo he hecho por ti, mi amor. Y ellas lo han hecho genial también. No te interesa, ¿no? A ver, ¿cómo me voy a ir al bingo? Con esta cosita aquí. Que me necesita. Mi amor, mi amor. Lo he hecho. 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 ¡Bienvenidos a la edición INDIEN STYLE de Liberda! Hoy regalos indies para todos. ¡Chau! Hoy regalos indies para todos. Ahora, si a Capela, si alguno no se sabe la solución a la pregunta que voy a plantear, por favor que me la conteste. Saltada, porque ya se acerca el día que del brazo de mi novio entrará en la vicaría. Ya me han encargado el traje. Es de encaje y se da fina… ¡Qué contenta está con su regalo! ¡Qué contenta está ese pase de modelos con esa jodería! Ángel, no viniste ayer al bingo, ¿eh? ¿Y por qué? Pues mira, yo estoy muy feliz porque acabo de llegar a Yu y me acaba de llegar este regalito, así que a ver qué es lo que hay para mí ¡Ay! ¡Zapatillas! ¡Oh my God! ¡Gracias!